Tomate en el tira y en la cara se te ve Agárrate que te solté Porque te miras que ahora quieres volver Agárrate que te solté Tú tienes doble cara como una moneda Tú tienes doble cara como una moneda Tú tienes doble cara como una moneda Contra de parís Tú tienes doble cara como una moneda ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video